Yo soy Patricio, hay un vecino que vengo a recoger cosas que hay en la calle. ¿Y usted con qué? Pues es que los estorban, con base en la ley de la cultura cívica. Discúlpeme, pero CETRAVI nos otorga tanto las placas como el lugar. ¿Nos puede mostrar su permiso al CETRAVI? El de CETRAVI, sí. CETRAVI, CETRAVI ya no existe, señora. Buenos días. No, ahora se mueve. Se mueve, exactamente. Perfectamente. Y sigue en Álvaro Víctor. No hay permisos para ocupar la vía pública de forma ilegal. Ah, ¿no? ¿Y cuándo van a quitar entonces a todos los que nos estorban las rampas? Bueno, vamos, ahorita venimos con todos los vecinos que se agandallen en la calle y venimos limpiando. No, se agandallen no, porque uno está harto de esta gente abusiva y ustedes ahí, si no hace nada, se lavan las manos, pide uno. Yo tengo derecho a llamar la curva por las placas. Y han sido problemas y ustedes se lavan las manos. ¿Quiénes ustedes? ¿Son los vecinos? ¿Nosotros igual que ustedes? Yo, pues yo no sé dónde están ustedes. Bueno, pues en distintas casas de la colonia. Porque la... No, ya está eso. Póngale, hágale bien. Yo de todas maneras voy a ese móvil y como me dicen, le autorizamos como en otras colonias. No, le autorizaron, si miren, esto que dice a ustedes es delito ambiental. Estas cadenas se encarnan en los árboles y los matan. Ajá. Y también es delito ambiental todo lo que ustedes autorizan a quitar de árboles. Nosotros autorizamos de qué? Ustedes vecinos. Pues entonces, vecino, pongas a hacer otras cosas que se necesiten. Bueno, vamos a recoger más cachivaches. Hasta luego. Buen día. Evidentemente no tienen permiso. Y siempre... ¿Tienen la sisaya ahí a la mano? Sí. Mira, aquí hay que darle a este candado también. Aquí tienen encarnados los árboles. Le llamé a Marta Antonio y ya llegaron. Ah, perfecto. No, hasta que están ahí pendientes, ¿no? Y pues son... Acá. Vecinos que terminan agandallándose la vía pública inventan cualquier excusa, pues, de que tienen permisos y que la delegación les dio chance. Vean aquí lo que llevamos ya. Estamos en clavería en la delegación de Escapotzalco. Y vamos levantando cosas, ¿no? Sí, estas cosas, como ya están en propiedad privada, se tiene que hacer un procedimiento legal con la delegación. Vean este vecino gandalla. Este sí agarró y le construyó un pañal a su cochera. Este sí tiene que hacer un procedimiento para ingresar a la casa y poder quitar ese artefacto, ¿no? Hay distintas formas de agandallarse la vía pública. Esta es una de ellas. Y cuando hay gobierno ausente, cuando hay gobierno que no hace su chamba, pues se empiezan a proliferar este tipo de abusos por parte de los vecinos, ¿no? Alguien que se vaya del otro lado para ver si no hay nada escondido atrás de los coches, ¿no? Y bueno, estamos aquí con... Pues ya se armó una buena... Una buena banda de vecinos. Ahí vienen algunos con perros, otros... Caminando y acompañando y enseñándonos dónde están los cachivaches que te van poniendo. ¡Adiós! Otros vecinos que están contentos y pues los que se enojan son los... Los gandallas, ¿no? Aquí tienen este letrero de discapacitado. Esos no son los oficiales, yo ya los reconozco muy bien. Y pues es otra forma de agandallarse. Entonces, pueden tener un permiso para colocar este letrero y validizar su banqueta, pero no hay permisos para obstaculizar la vía pública. Entonces, vamos a quitar esto. Ahorita nos conectamos un momento más, ¿eh? ¿Me voy a cargar un poquito esto? Deja entrevista a la profesora. Ahora sí, maestra, a ver, dígame, me voy a grabar la ley de protección civil que me dice que le autoriza a usted a apartar la vía pública. Primero, no sea insolente, señor. No, está preguntando. Buenos días. Ya la saludé, hace rato platiqué con usted. Por eso, tiene que pasar. Entonces, la maestra me está comentando que... No, no más quiero que le comente. Este espacio... ¿Hay una ley de protección civil que le autoriza a apartar la calle? Este espacio... No, la calle no. Ajá, los puentes que acabamos de quitar, es la calle. A ver, este espacio debe de quedar desocupado por si nosotros tenemos una incidencia de sismo, de inundación o de incendio. Tenemos que evacuar y para eso tienen que llegar los bomberos. Si está ocupado, ¿cómo lo van a hacer? Quiero que usted me pregunte. Yo quiero que usted me diga. No, los bomberos pueden cerrar la calle, no se preocupe. Por eso. ¿Y cómo se estacionan? No, cierran la calle. Los bomberos cierran la calle, no se preocupe usted. Si hay un incendio, los bomberos cierran la calle. ¿Cómo se estacionan? Cierran la calle y la bloquean. ¿No? Gracias. Estamos aquí en el Kinder Montessori Children's School. Aquí les dan clases de civismo a los niños. De cómo agandallarse la vía pública. Es donde empiezan los problemas en la educación. Imagínense ustedes si en las escuelas ponen el mal ejemplo. Pues así es como va aprendiendo la sociedad y replicando estas prácticas gandallas. Y siempre con excusas inverosímiles. Creo que va a poder escribir un libro sobre las excusas que utiliza la gente que se agandalla en los espacios públicos para justificar sus violaciones a la norma. Es algo ya muy común y constante. Estamos aquí en Clavería. Aquí vienen todos los vecinos. Vean nada más. Cada vez se junta más tropa. Ahí están todos los vecinos con perritos, bicicletas. Y ya se están juntando cada vez más los vecinos que están cansados de la inacción del gobierno y de la gandallez de sus propios vecinos. Estamos ya despejando las calles de estos artefactos. Vienen incluso hasta traceados que salieron de chambear. Pues de todo. Siempre va a la punta de las brigadas, personas con bicicleta que van avisando por dónde hay que pasar. Y... Ahí viene la cuadrilla. Están meando. Ahí va el vecino con las pizallas. Ya aprendí a usarlas. Y ya casi llenamos una camioneta. Es que el patrón es Arna. A tus órdenes. Mucho gusto, Oscar Ugarte. ¿Sigues grabando? Saluda a los vecinos de perritos. Mira, este... Yo soy papá de una de mis hijas aquí en Montessori. Ajá. Y como tú lo dices, este... Creo que no enseñan ultradecibismo poniendo botes en la calle. Es un mal ejemplo, ¿no? Es un mal ejemplo, pero no enseñan eso a los niños. Eso quiero que quede claro. Este... Contigo sí ha sido muy político todo esto. Incluso, bueno, en Miguel Hidalgo lo aplicabas, ¿no? Así es. Me imagino que ya no estás ejerciendo funciones en Miguel Hidalgo. No, ahorita estoy con licencia. Sí. Así es. Entonces, este... Bueno, solamente quería aclarar eso. En Montessori no enseñan a los niños clases de sillismo en donde tengan que obstruir la calle. No, pero es un ejemplo, ¿no? Igual que los papás y los profesores, con el ejemplo educamos. Es un ejemplo, exactamente. Un mal ejemplo en este caso, ¿no? Pero no se educa así. Sí, pero el ejemplo se educa, ¿eh? Es un ejemplo. Así es. Que se da. Este... Los niños aprenden del ejemplo, sobre todo. Más que lo que le recitan los papás y les andan aprendiéndose cosas de memorias. Los niños observan, ven y replican. Pues fíjate que más que nada es ya una cultura cívica que se ha creado. Y es una cultura mala que hay que cambiar exactamente. Pues ahí con la profesora, dile, vamos a portarnos bien los vecinos, ¿no? Lo podemos hacer, claro que sí. También me gustaría que asistieras también a muchos lugares, por ejemplo. Acompáñame. Acompáñame. No soy... Luego me mandan como si fuera taxi a lugares. Yo voy si ustedes van. Si ustedes no van, si no van a participar, no hay que quejarnos, ¿no? Realmente yo ahorita, entre semana, no lo puedo hacer. Tal vez en fin de semana... Ordínate con ellos, el de verde. Ajá. Pídele sus datos. Sí. Y ya pueden armar un operativo. Les estoy explicando cómo se hace. El fin de semana tal vez sí lo puedo hacer, pero... Pero súmense, ¿eh? Comentarle también en Unitec. Todo el mundo quiere que México cambie, pero nadie quiere cambiar. Todo el mundo quiere que otro lo haga. Sí. Entonces tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? En Unitec, Quitlahuac, este... También hay muchos que están poniendo esas cosas. Hay muchas... Hay una plaga, pero tenemos que ser los vecinos que lo hagamos. No vamos a seguirle, porque si no... Y otra cosa es para... Miente, miente, sígueme. Antes de... Vas a cargarme tus platicas. Antes de continuar, este... A ver, de una vez empiezo con el ejemplo, tete ese cubete. ¿Sabes qué? Quisiera... No, dame un segundo. No, tétela, tétela. No, no, no. Dame un segundo. No, no, no. Quisiera comentar acerca de Miguel Lialgo. No distraigas, ¿no? Nos vemos. Suerte. Si no vas a ayudar, danos chance de trabajar, ¿no? Traes una sisillita, ¿no? También quiero aprovechar el foro que tienes tú para comentar en Miguel Lialgo. ¿Qué pasa, Miguel Lialgo? Eh, en Miguel Lialgo hay una clínica, este, de la tercera edad. Bueno, este, es una universidad de la tercera edad en donde hay una clínica de medicina. ¿Qué pasa ahí? Estaban diciendo que Xochitl Galvez estaba quitando esas clínicas. Yo no sé realmente qué es lo que esté pasando. Lo que sí puedo decir es que mi mamá se veía beneficiada de consultas dentales ahí, Almarrosa, Tinajero. ¿Vive aquí en Escapotzalco? Este, no, trabajamos nosotros en Miguel Lialgo y en Miguel Lialgo vive. ¿Dónde vive tu mamá? ¿En qué calle vive? En Miguel Lialgo. ¿En qué calle vive? Felipe Carrillo Fuerte. ¿Número? 473. Ajá. Pues vamos a checar el caso. Si es de Escapotzalco, no puede ser beneficiario de programas sociales. Sí, 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 sí. Por vivir en Escapotzalco. No, sí, yo vivo en Escapotzalco. Para lo que me refiero es, esos, esos los quitaron. Traten de cortar el candado mejor, ¿eh? ¿Está el candado por ahí? Sí, aquí está. O sea, le corta el primero el candado y luego el otro. No, no quitaron nada. Todo sigue funcionando en la Universidad de la Vida Legaria. Sí, pero la consulta dental ya las, ya las quitaron. No, para la queriatría sigue, sale. Y vente a ayudar, vente a ayudar, ¿no? Perdón, pero no te interrumpa, discúlpame. Vamos a seguir chambeando, ¿no? Yo tengo aquí a Patricio, atrás, en el número 190. Hola, señoras. Necesitamos, hola, señora, necesitamos, este, la de prueba, los burritos de madera. Porque ellas, ellas, este, lo reclamaron. Bueno, ahorita que venga la patrulla para acá, ahí viene, ¿no? ¿Y se los va a llevar al cívico? Este, es lo que queremos por la señora, argumento que se sentía mal, ya sabes. No, 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 entonces los llevamos, dile que los vamos a entregar en la delegación. Como bien mostrenco y puede ir a reclamar allá para que le paguen su multa, ¿no? Perfecto. ¿Vale? Vale, gracias. Vámonos. Entonces tenemos aquí el vecino que es de la escuela y sale a armar la de jamonia. Eso es como que la defensa del gandalla, siempre empezaba a sacar otras cosas que no tienen nada que ver para armarla de tos. Vamos a seguir aquí, recogiendo todas estas chivas. De piedras. Y también ocurre eso, que luego vecinos de otras delegaciones quieren programas sociales, pero no viven. Ya tenemos registrado este caso y vamos a ver si a la señora no la dieron de baja por justamente no ser de Miguel Hidalgo. Los vecinos de Miguel Hidalgo y las contribuciones de Miguel Hidalgo no pueden pagar los programas sociales de los Chintololos. Entonces que se pongan más bien las pilas el delegado de Azcapotzalco para que puedan brindar servicios sociales a sus vecinos. Vamos a revisar, vamos a confiar en la palabra del muchacho de que su mamá es vecina de Miguel Hidalgo. Yo lo vi titubeante, pero vamos a revisar ese caso que dice el joven, ¿no? Bueno, vamos a cargar estas cosas, nos lecturremos en un momento. ¿Cómo está, joven? Son multas entre 800 y 1400 pesos por obstruir la vía pública, Iván. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé. ¿La vas a aplicar tú tres para cobrármela? No, vamos a ir con la policía, con el juez cívico y ya la pagas allá. ¿No? Se caían los vecinos. ¿Caya, aquí no va a esta calle? ¿Las Capotzalcilla? Está libre, ¿no? No pongas a trabajar. Aquí está el Iván. Quiere decir que vamos a trabajar. Vengan a comer aquí a este restaurante, es muy educado. Oye, ¿pueden mandar una patrulla por mí para ir allí a el presidente de Ipón? Está el abogado, estoy dando una patrulla. Sí, y tengo aquí las evidencias para llevarlas. Estoy en la calle de... Nilo. Nilo. Y poniente 81. Ya remitieron a las señoras de los cachivaches de la primera cuadra. Ajá. Ajá, a la señora y a su hija, ya están remitidas. Y ahorita el cocinero, ¿no? Y íbamos para allá con el juez cívico y a llevar la evidencia para que se les levante la multa o lo que proceda según indique el juez cívico. Aquí está Pato, el abogado que está apoyando a esta cuadrilla de Escapotzalco, ¿no? Tenemos que poner acción todos los ciudadanos, todos nosotros, invadir las calles de gente ordenada como nosotros y evitar que la gente gandalla siga apropiándose de nuestras calles, de nuestros espacios públicos. Muy bien, pues bien, un buen abogado que destina su mañana aquí en los vecinos con más cachivaches. Más cachivaches, más cachivaches. Y ya están saliendo más vecinos con más, aquí vienen más cachivaches de este lado. Ya están saliendo las pick-ups de vecinos también que están jalando, ¿no? Y aquí está la vecina que nos reclama a los cachivaches. ¿Estos son ustedes también vecina? Sí, estoy esperando a que puse la basura. La basura hay que sacarla cuando llegue el camión. ¿Perdón? La basura hay que sacarla cuando llegue el camión. Estoy lastimada de un pie, ya te lo dije. Pero el señor de bigotes en sí. Me ayudaron a sacarla, sí. Bueno, pues aquí están los vecinos que apartan la calle y vamos a seguirle dando por acá, ¿no? Pues ya la camioneta... La amarga ya está dando las nalgas, como pueden ver, ya rosa. Rosa ya la salpicadera de todo lo que tenemos en esta primera camioneta. Aquí en Clavería. Ya estamos ahora, sí que... Es la expresión hasta el copete. Aquí está el copete y ya está la camioneta completamente llena. ¿No va a quedar con los burritos verdes? Ah, perfecto, es la evidencia de acá, ¿no? Ahora sí ya, Víctor, la bajamos. Sí, porque voy a quedar aquí, viene por mí. Entonces aquí viene Patricio Bairi, el juzgado cívico, con los burritos verdes. Lo van a llevar al cívico, al abogado. Y él va a señalar a las vecinas para que les pongan la multa, ¿no? Dijeron mucho que saliéramos a las calles. Entonces vamos a seguirle dando. Aquí están esas cubetas que vamos a seguir levantando y adelante hay más cosas. Bueno, si hay algo más, nos conectamos un momento. Gracias. Gracias.